Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero hacer una reseña y un unboxing de algunos productos que adquirí de la colección de Luis Torres para Beauty Creations. Es una colección, esta que salió hace ya un tiempo, pero que, bueno, yo recién ahora la pude comprar, porque recién ahora la pude encontrar acá en Argentina, y bueno, no adquirí la colección completa porque, por ejemplo, hay una paleta de rostro que no la compré, y creo que nada más, porque compré casi todo, menos la paleta de rostro, creo que tengo todo. Entonces, les voy a ir mostrando. Esta es la primera, ahí acá no sé por qué se ensució. Viene así, esto es una colección, si ustedes ya la vieron, que viene como una, la colección completa viene como en una cosa enorme, en una caja enorme, con música y demás. Acá obviamente no llega así, llegan como las distintas piezas, pero bueno, igualmente tiene un packaging súper lindo. Yo adquirí lo que es la paleta de ojos, las tres sombras en stick, las tres sombras que vienen como semilíquidas, y la paleta de labios. Lo que me faltó fue la paleta de rostro, que tenía como seis cosas, que creo que eran bronzer, iluminadores y blush, porque bueno, la verdad es que tengo un montón de esas paletas y no me pareció tan necesaria. Así que, bueno, voy a empezar a mostrarles por lo que sí compré. Esta es la paleta de labios, que viene así, porque vieron que se vendía el combo completo, que acá no llegó, o si no, individualmente, como lo compré yo, cada paletita individual. Bueno, acá por ejemplo, dice, bueno, viene esta cosita que se saca, que no sé por qué está manchada ahí, que dice un lip gloss, un labial mate, o sea, dos labiales mates, un lipstick y un lip liner. Y te dice los ingredientes de cada uno. Bueno, viene en esta caja así, súper linda, como que afacetada, así toda emplateado, y esto, a ver cómo se abre, ah, y esto se levanta, es imantado, y ahí están, trae, como les decía, un labial, un gloss, estos dos que son labiales líquidos mates, uno en color nude y otro en color rojo, y un delineador de labios. Les voy a mostrar. Entonces, así es. ¡Ay! Qué complicado esto, está todo súper sellado. Bueno, espera, vamos a ir. Estoy sacando las cosas. Bueno, estos son los labiales, estos líquidos, que viene el tono rojo. Se lo voy a ir mostrando. Así. Acá viene el tono. Este es un único labial con, de un lado, son dos labiales mates líquidos, un lado rojo, el otro lado es un nude como medio marroncito, súper lindo. Después viene el gloss. Esperen que estoy tratando de sacar. Viene todo súper apretado. Bueno, después viene el gloss, que es así. Y viene así, acá. Tiki, tiki, es un gloss. Bien, bien brillante. Creo que tiene como un aroma a vainilla. Y es así, ¿ven? Y por último, el labial. Así, también en un tono medio amarronado. Tiene acá como, ¿ven? El corazoncito. Y es así. Es como un amarronado, pero como más tirando al malva. Una cosa así. Esos son los cuatro labiales que vienen. Y ahora sí logro abrir el lapicito. Que no sé por qué. Claro, viene súper sellado esto. Ahí está. Ahí lo abrí. Esperen que... Tiene como un nylon. Que lo recubre. Está buenísimo, ¿no? Y que venga así sellado. Porque entonces se entiende que no está abierto. Pero es difícil para... Bueno, esto se... Ah, acá está. Perdón. Le saqué la parte de atrás. Esto se gira así. ¿Qué pasó? Bueno, se gira así. Muy lentamente va saliendo el lapicito. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, y este es... Ahora se los pongo. Este es el color. Es un tono bien, bien marrón. Así que, bueno. Esto es en lo que respecta al tema labios. Después tengo estas dos paletitas. Que vienen así. Esperen que ya se lo voy a demostrar. Porque viene todo envuelto. Bueno, obviamente siempre con este envoltorio así de plástico. Por arriba que dice... Beauty Creations, ta, ta, ta. ¿Ves qué? Dice Beauty Creations. Luis Torres. No. Luis Torres. So Beauty por Beauty Creations. Ay, no lo puedo sacar, chiquis. Qué complicado que está. Bueno. No soy yo, no sé. Bueno, esto debería salir por el costado como salió el de labios. Me está costando bastante. Bueno, ahí logré abrirla. Es así. En la paleta, obviamente sigue siendo el tema este plateado. Y acá vienen las tres sombras en stick. Y ahora las vamos a sacar así, las hago swatches de los tonos. Entonces está este primer tono, que es como un marrón, que se llama Timeless Treasure. Ah, y estos también están como... Bueno, esta es la primera, que es así, marroncita, como les decía. Se llama Timeless Treasure. Es así. Se saca girando. Y... Se le voy a mostrar acá. Es un tono así, como un marrón, cobrizo, súper lindo. Muy, muy lindo. La segunda es este tono azul, que se llama Zafiro. Y... Voy a ponerla acá. Guau, es como este marrón, así como un brillo. Muy, muy lindo también. Es un marrón como ultramar, súper intenso. Y por último está este tono, que es el Give Me Truffle. Que es como un marrón bastante oscuro, como si fuera un marrón habano. Y es así. Esos son los tres colores. Este es un cobre súper lindo para todos los días. Azul y habano. Muy bien. Estas son las sombras en crema, como les dije. Que vienen así, como estos tres lapicitos. Muy parecidos a los de Bob Brown o a los de Laura Mercier. Y ahora vamos a ir a las otras sombras. Vienen, bueno, en este paquete. Obviamente así. Como el otro. A ver si estas logro sacarlas más fácilmente. Bueno, al sacar esa cajita plástica, ese envoltorio, perdón, de cartón. La cajita es así, igual que la otra. Y vienen así, estas tres sombritas. Que también parecen en stick, pero no son en stick. Estas, a ver, ahora las voy a sacar. Son como un poco diferentes. Y viene en este tono violeta la primera. Bueno, el primer color es el Wine Knot, que es este. Y esto es acá, girando. Ah, ok. Me parece que el tono está ahí. Y bueno, hice... Como que se... No sé. Por lo que entendí de los cosas que vi. Como que se hace así para que salga la... Que se vaya impregnando. No sé. Pero bueno. Como para que se vaya impregnando. Y... A ver, este es el tono de la sombra. Wow. Súper violeta. Es bien, bien mate. Miren. Es como bien, bien mate. Y después lo que tiene es como que se va esfumando. Se puede esfumar. Pero bueno, es una sombra súper intensa. Interesante. La verdad, interesante. Esta fórmula es rara. Y el otro es el Ocean, que es así, como un verde. Cuando lo sacamos... Bueno, este es el tono. Lo voy a probar acá también. ¿Ven? Es así. También un verde, como un verde agua. Un poco más intenso. Y también... O sea, esta sombra es como... Esta es más cremosa. Esta es como... Empieza como húmeda, pero después parece un polvo. Una sombra en polvo. ¿Ven? Ese es el color. Y la última es la My Essential, que es un marrón. Y vamos a ver qué onda esta. También. Estas todas se abren así. Bueno, ese es el tono. Y acá va... Es un marrón bastante tranquilo. O sea, un marrón cálido. Que puede ser una base ideal para cualquier otra sombra. Bueno, esos son los tonos. Esta es mate. Esta es mate. Y la verde tiene brillitos. No sé si llegan a verlas ahí. Muy interesante esto, ¿no? Porque es como si fuera... Una sombra líquida. Pero después, cuando uno la pone, queda como un... Es como si fuera polvo. Y una vez que se seca... O sea, bueno, se difumina todo. Pero una vez que se seca, queda como muy, muy firme en la piel. Y lo mismo estas. ¿No? Una vez que se secan, fíjense. Una vez que se secan, son todas como súper intransferibles. O sea, calculo que son sombras de larga duración. Pero que hay que trabajarlas bastante rápido antes que se se queden en la piel. Y bueno, y por último es esta mega paleta. Así. Vamos a ver qué tal es este palitón increíble. Bueno, acá así. Tienen Beauty Creations. Dice Luis Torres Beauty por Beauty Creations. Y atrás tienen la firma de Luis Torres. Beauty Creations, bla, bla, bla. Mira, el logo. Y bueno, y cuando la abrimos, miren lo que extrae un espejo. Y miren lo que son estas sombras. Espectaculares. Tiene tanto sombras satinadas como sombras mate. Este color que es el Waxaca. Es un color que él lo vi en distintas publicaciones. Lo repitió también en su paleta anterior. O sea, venía en su paleta anterior y lo volvió a repetir en esta. Porque es un color como bastante neutro y que le pide mucho. Entonces lo repitió acá. Y bueno, y tiene unos tonos espectaculares. Así que ahora les voy a hacer unos swatches. Vamos a ir en principio. Este es el papelito con el que viene protegido. Vamos a ir a este que es el Diamonds on My Mind. Voy a empezar acá. Tiki. Ahí. Que es un color muy clarito. Como un blanco tipo topper. Con brillo. Después este es el Shine AF. Es. Ah, miren qué lindo. Es un mate. Pero pues esto no es tan mate. Es como un satinado. Ahora el Make Money. Que es este amarillo tan espectacular. Y después el XA. C-Z-A. Que es el verde. Entonces, Make Money. Obviamente es color amarillo. Pero al ponerlo, miren que es como un doradito. ¿No? Amarillo con brillos. El otro es este verde tan lindo. Que es un verde satinado. Súper lindo. Después vamos a ir a este. Que es el Focus on Yourself. Que suena así como un color mate. Medio celestón. Entonces, esta es toda la primer franja de tonos. Es así. Ahora vamos a ir a esta segunda. Que ya tiene como marroncitos y tonos más neutros. Ya como tonitos un poco más ponibles, digamos. Bueno, vamos a ir a este que es el Stylish. Que es este marrón. Después viene el Goddess. Que es este tono así. Con brillo. Súper lindo. ¡Wow! Miren lo que es este. Es un cobre. Después viene, bueno, el Oksaka. Que es ese marrón que les digo que lo volvió a repetir. Es así. Es un marrón bastante... Es un tono bastante básico. Es un tono súper ponible. Y después vienen estos dos. El Teso. Que es este naranja. Y este otro mate. Que los vamos a poner. A ver, a probar. Tiki, tiki, tiki. Entonces, acá. Este es el naranja. Y este es el... Que es como un naranja mate. Naranja brillosa y naranja mate. Ahora vamos a ir. A la línea que sigue. ¡Wow! Miren cómo se secaron estos labiales. Súper. Súper mate. Ahora vamos a ir a esta tercera línea. Así. Está acá. El primero es el Tauro. Que es este como marrón. Este marrón medio terracota. No sé. Es un color raro. ¡Wow! Como pigmenta. Espectacular. Ahora vamos a ir al... Hakuna. Hakuna. Que es este marrón más... Mostaza. Y después el Matata. Que es el de al lado. Hakuna Matata. Muy bueno. A ver. Este es el Hakuna. Y este es el Matata. Que es un marrón mucho más intenso. Y al lado están el Berraco. Que es un rosa con brillos. Y el Plebita Bonita. Que es un rosa mate. Así que vamos a probar estos dos también. ¡Uh! ¡Qué lindo este! Miren. Espectacular. Este rosa con brillitos. Después de este rosa mate. Bien. Rosa chicle. Rosa bebé. Como quieran llamarlo. Y bueno. Y ahora... Me quedé sin brazo para probar. ¿Dónde lo voy a probar? Vamos a ir acá arriba. Ahora vamos a probar esta línea de estos como verdes y azules tan lindos. Voy a empezar por el María Bonita. Que es este. Que es como un verde petróleo. Va a verde inglés. Y después sigue el Obrigado. Que es un verde petróleo. Entonces. El verde inglés. Este. Y aquí. ¡Wow! Espectacular. Miren cómo pigmenta. ¡Re lindo! Miren el pigmento de esos dos tonos. ¡Por Dios! Y ahora vamos a ir. Al Iconic. Que es una especie de gris. Después el Jara. Que es un verde brillante. Y el Overdressed. Que es este verde. Este. Loro. Por decirlo de alguna manera. Es así. Tiki, tiki, tiki. Muy bien. Vamos a ver dónde los podemos poner. A ver. A ver. A lo mejor. Acá. Tiki. Así. Miren qué espectacular. Este verde. El grillo que tiene. Bueno. Este es el gris. Y este es el verde. Logro. Espectaculares. Encantaron. Y ahora vamos a ir a la última linita de acá. Que serían los violetas. Y bueno. Y así. Azules, violetas. Unos tonos así. Vamos a ir al Best Blue Ever. Que es este azul intenso. Después el Non Stop. Que es este violeta. Después viene el Just Again. Que es este rosadito. Y después vamos a ir con nosotros. Bien. Lo voy a poner también acá. Dijimos. El azul. Miren lo que pigmentan estas sombras. Por Dios. Dos. El violeta. Bueno. Hay pigmento bastante menos. Y el lila. Y por último. Nos quedan estos dos colores. Que son como el Bordeaux. Y un marrón. Que es el Seiless. Que es este. Como un color borrabino. Y el. Wow. Jalisquillo. Que es un marrón oscuro. Tipo de marrón. Topo. Esos dos son mate. Los dos. Estas sombras me están encantando. Bueno. Ahí está. El borrabino. Y el marrón. Miren. Bueno. Esta es toda la paleta. Estas sombras de acá. Más todas estas sombras de acá. Perdón. Pero. Así es. Son muchísimas sombras. No me entraban todas. En el mismo lugar. Y el otro brazo. Lo ocupe. Con las tres sombras en lápiz. Y las tres sombras. Esas que son como. Húmedas. Pero que después se pueden. Este. Y fumar. Pero que quedan. Miren. Súper indelebles. Muy indelebles. La única. Más o menos mancha. Es esta. Pero porque. Puse mucho más. Y estos son. Los. Labiales. Mate. Súper mate. El brillo. El otro que es cremoso. Bueno. Y el. Y el. Borde. Así que bueno. Vamos a hacer un make up sencillo. Porque es súper tarde. Total. Este. La voy a seguir probando. A lo largo de estos días. Y les voy a hacer distintos maquillajes. Hoy voy a hacer algo fácil y rápido. Para no extenderme demasiado. Porque ya el video si no se va a hacer muy largo. Bueno. Voy a usar este. El. La sombra esta. En barra. La que era tipo color cobre. Como para hacer algo bastante. Simple. La pongo en todo el párpado móvil. Y después con una brochita. Así. La termino como. De esfumar. Sobre todo. Acá. En los bordes. Para que no me quede tanto. Así como corte. Voy a hacer un poco. Abajo también. La verdad es que estas sombras son súper cremosas. Se difumina muy, muy, muy bien. A ver. A ver. Estoy. Parece que la luz no está como. A ver. Déjenme ver si cambio. No. Ahí queda muy azul. No. Eso es lo mejor. Bueno. Entonces. Como les dije. Esta sombra sí. Y ahora quiero ver si con algo de la sombra. Ponemos algo. Alguna sombrita. Así de la paleta. A ver esta. Déjame probar. Sí. O sea. Voy a usar la goddess. Que es esta. Como para reforzar un poco. El brillo. Vieron que esa es en crema. Entonces sirve como una base espectacular. Y después podemos reforzar un poquito. El brillo a la sombra con esta. Que es en polvo. Entonces. Es en polvo con brillitos. Entonces. Como que se adhiere re bien. Al tener esa de base. Se adhirió súper, súper bien. Y miren que lindo brillo que le da. Y miren. Y miren. A ver. Déjame ver. Y que otra cosa podemos poner. A ver. Quiero probar a usar la. A ver. Esta matata. Matata. Estoy poniendo esta. Así. Como para. Recortar un poquito ahí. El borde. Hacia afuera. Y la ponemos así como un triangulito. En el lagrimal. En la parte. No en la lagrimal. Perdón. En el ángulo exterior del ojo. Y esfumamos. Así. Y esfumamos. Hacia afuera. Ahí. La verdad es que me encantan estas sombras como pigmentan, eh. Muy, muy buen pigmento tienen. No, no tienen mucha caída. La verdad que están muy buenas. Muy, muy lindas. Y ahora, ¿qué podríamos hacer? A ver. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. Acá. Podríamos tomar esta, la. Jalisquillo. Este marrón así oscuro. Estoy probando así con ustedes, eh. Estamos como improvisando ahí. Y la pongo de la mitad hacia afuera. Jalisquillo. De la mitad hacia afuera. Voy a usar el espejo de acá para ver, mire que está muy bueno. Hacemos así. Y ahora tenemos que esfumar. Esfumar, esfumar, esfumar. A ver, ahí. Esfumamos un poquito. Que quede como... Fumamos para arriba y para adentro. ¿No? Como para que marque ese triangulito. Y después con esta brochita limpia, terminamos. Tiqui, tiqui. Desfumar. Y acá, bueno, ven que quedó mal. Ahora lo vamos a arreglar. Acá hacemos así. Tiqui, 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 tiqui. Y después para arriba. Para arriba y para adentro. Y con esta brocha también así. La verdad es que esta colección está muy, muy buena. Yo no la conocía. Y estuve viendo un tutorial de Ana Zarelli, que me encanta. Que es mexicana y que es unos tutoriales espectaculares. Y ahí vi esta reseña de todo este kit que había sacado como Luis Torres, que es un maquillador, como les dije, mexicano. Y la verdad me pareció espectacular. Sobre todo porque para todos estos productos, la verdad que el precio no está tan caro. Y son de buena calidad. Yo tenía como alguna duda, digo, deben ser uno. No sé. O sea, comparados con otros, digo, no es tan caro, digo, no deben ser de buena calidad. Pero la verdad es que debo decir que la calidad es excelente. Es excelente calidad. Y a re buen precio. O sea, tiene muy buena relación precio-calidad. Y además súper completo. Porque por ejemplo venía este kit. El combo de la paleta. Con las otras dos sombritas. Y, o sea, con las seis sombras. Las tres en barra y eso. Y la verdad que re bien. No me pareció una cosa demasiado. No barato, pero comparado con otras marcas. La verdad es que está muy bueno. Como les digo, y la calidad me está sorprendiendo gratamente. Porque yo tenía como miedo en ese tema. Porque, bueno, qué sé yo. Vieron que las sombras por ahí, si no son de primera línea, son repulgosas. Bueno, no. Estas sombras son espectaculares. Y además, la gama de colores que trae, ¿no? Tiene una gama de colores súper linda. Lo voy a dejar así porque me parece que estoy haciendo lío. Tiene una gama de colores espectacular. Miren todos los maquillajes que se pueden hacer con esta paleta nada más. Bueno, ahora voy a ir a esta. A la Shine AF. Y la voy a poner. A ver, acá. Quería poner un poquito acá sobre el hueso. Acá, así. Como aclarar un poco. Ahí. Ahí está. Bueno. Ahora me voy a poner máscara de pestañas fuera de cámara porque no tengo ninguna máscara de esta marca. Y ya vuelvo. Listo. Voy a sellar un poco. Un poquito de polvo. Acá. Yo ya tenía la cara preparada, pero bueno. Es como que con la lámpara y todo. Levanté un poquito de brillos. Entonces voy a sellar un poquito. Y... Voy a poner un poco de bronzer. Voy a poner un poco de bronzer. Porque bueno, ya. Si bien estaban a muy buen precio por todo lo que tenían. Igual era un numerito. Con lo cual la otra no la compré. Porque además tengo un montón de paletas así como de rostro. Y entonces... Preferí invertir en todo lo que era ojos. Que me pareció súper popado. Bueno. Y ahora sí vamos a ir a los labiales. Vamos a ir a este. Vamos a delinear. Ay. Vamos a ver. Ay, esto es para sacar punta. Miren qué copado. Pero bueno. Vamos a delinear. Es un arroz bastante oscuro. Bastante más oscuro de lo que yo suelo usar. Pero bueno. Vamos a difuminar así. Para que no quede tan... Ahí está. Muy bien. Vamos a ver. A ver. Entonces ahora qué pondré. Vamos a probar el labial. Qué lindo. Tiene un tono espectacular este labial. Súper mate. Pero muy... Muy lindo. Muy cómodo en los labios. Y para que no quede tan... Tan mate. Le voy a poner un poco del brillo. Este por arriba. Me encanta la combinación. Bueno. Estoy toda como amarronada. Pero bueno. Es un make up súper simple. Como les dije. Porque no quería que el video se hiciera tan largo. Ya que hicimos todo el... El pack. O sea. El unboxing. Pero próximamente les prometo mostrarles, subirles otros videos en breve de otro maquillaje. Sobre todo otro maquillaje de ojos. Ya que la paleta tiene mil, mil colores. Y da para hacer un montón de maquillajes. O sea. Como les digo. Este es un maquillaje súper tranquilo. Pero bueno. Era para mostrarles algo hoy. Y no irme sin haberles mostrado ni siquiera un maquillaje. Pero les voy a ir subiendo en estos días. Les prometo. Otro de maquillajes hechos tanto con estos. Como con la paleta. Que tiene unos colores increíbles. Así que bueno. Nos vemos próximamente. Cuéntenme si la conocen. Si tienen alguno de los productos de este lanzamiento de Luis Torres. Si compraron alguno de los anteriores. O si simplemente tienen algunos productos de Beauty Creations. Y qué opinan de ellos. La leo. Y nos vemos como siempre en el próximo video. Chao.